Importante por el tipo de teatro que nos conocemos, por el tipo de teatro que hacíamos, era un espacio que funcionaba muy bien para los herejes, pero después se dio un binomio que la comunidad no quería haber abierto este espacio. ¿Cuántas veces hemos pasado de frente y no? Nos da una intriga tremenda el recorrer de punta a punta este espacio. Entonces, ese binomio se fue haciendo mucho más fuerte, gracias a la fuerza de la comunidad lo pudimos levantar de punta a punta, no tenía luz eléctrica, las paredes estaban caídas, puertas rotas. Bueno, se hizo un trabajo tremendo, hemos donado muchas horas de trabajo acá, todo el colectivo, muchas horas. Fue muchísimo, gracias al apoyo de la comunidad, a empresas privadas, que no ganaron plata física, sino materiales, y eso fue ayudando un montón. Y de a poco, en vez de la pandemia encima, que también colaborando a la comunidad, comprando unos churros, bonos, se puso provisoriamente una feria acá, que después, ese que era provisorio, quedó permanente, y hoy es un motor económico, donde sostiene cinco empleados permanentes ahí adentro. El espacio sostiene nueve empleados permanentes, que para nosotros es un montón. Podemos discutir si están en blanco o en negro, que eso nos duele muchísimo, y todos los paneles nos preguntábamos, decíamos, ¿cuándo vamos a poder blanquear algo? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las cosas bien? Y saber de esa precarización laboral que teníamos, o que tenemos, que estamos todavía trabajando en eso. De lo que va del año, duplicamos a lo que fue el año pasado, que todavía estaba la pandemia, este año se duplicó. Todas las actividades, tenemos 15 talleres anuales, con más de 200 alumnos, lo que va, creo que van 93 funciones, es un montón para el sector independiente, tanto de los herejes que no hay, de las 93 funciones, no me equivoco, son 40 y algo de las herejes, y lo demás es esto de Encovilla Mariense y de la región, y algunos de Capital, de Córdoba y de Buenos Aires, que para el sector independiente, esta movida es sumamente importante, para la cultura.